¡Hey! ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de YouRocket y como ya es costumbre, aquí está con nosotros la linda Yaki. ¿Cómo estás? Bien, gracias. En uno de tus lugares favoritos. En uno de mis lugares favoritos, el hangar imperial, que es temático de Star Wars y tiene buena comida, entonces... Ay, sí, la verdad es que desde que hemos estado viniendo, porque tiene poquito que se abrió este lugar, en donde además hemos hecho ya otros videos y se guarda una pequeña parte de una colección mucho más grande. Mucho, mucho más grande y que tienen ustedes que venir a darse una vuelta. Hemos estado probando distintas cosas. La verdad es que hay que decirlo. Hay que probar todo el menú. Exacto, yo en este caso tengo aquí unas costillitas de esas que tienen salsa mango habanero, que está, no manches, está chida. Y aquí como tiene su clásica comida de conejo, ¿no? ¿Ensalada? Ensalada, tiene lechuga, fresas, ajonjolí, tiene un aderezo balsámico y fresas y arándanos. Entonces, bueno, tienen que venir a probarlo, además de que hay muchos otros platillos temáticos, están las hamburguesas, la hamburguesa fantasma. La hamburguesa fantasma y la del ataque de los tragos. Esa es mi favorita, también diría aquí, solo que ahorita no puede comer tanto eso. Pero es su favorita, porque además tiene champiñones y tiene tocino. Deliciosa. Pero bueno, estamos aquí, le caemos que además el lugar, por si quieren visitarlo, porque luego también nos preguntan, por aquí va a aparecer la dirección y todo, pero está sobre la división del norte, muy cerca de Miguel Ángel de Juevelo. Exacto. Por si quieren caerle por acá al hangar imperial, está dentro de lo que es además un lavado de autos. Sí, tienen que pasar al lavado de autos y está hasta el fondo, pero está muy bien. Y aquí se la van a pasar muy bien, porque además hay muy buena música. Pero estamos aquí porque tenemos que platicar de una serie que no sé si estábamos realmente esperando. ¿Cómo podrías describir? Una serie que nadie esperaba, pero era necesaria para cumplir la narrativa que ha comenzado las series de superhéroes en Netflix. Sí, este universo que plantearon ellos enfocado a los héroes de a pie. Esto es que en lugar de andar resolviendo problemas con extraterrestres y diversas amenazas cósmicas, se enfocan a todo lo que sucede a la vuelta de la esquina, ¿no? Que inició con Darth Vader. Exacto. De manera excelente, ¿no? Exacto. Y después siguió Jessica Jones, Luke Cage. Muy bien, también. Muy bien, después Luke Cage. Ah, no, primero sí fue Luke Cage. Y después nos trajo, y es justo por eso por la que no lo esperábamos, porque no fue muy buena la primera temporada. No, fue muy regular, de hecho casi un desastre. Nada más porque tenía cierta estructura, pero la serie fue sumamente desangelada, muy lamentable la primera entrega. Sobre todo porque se perdía, en primera el personaje era demasiado frívolo el acercamiento que le hacían. Y por otro lado, se perdía entre este estira y afloca de una serie de líneas argumentales que giraban alrededor de su familia, en donde sí eran amigos, pero no eran, pero se querían y no se querían, y luego resulta que sí. Sí, y cuando en realidad los estaban amenazando de muerte, de pronto, de todas maneras se podían encontrar y platicar. Sí. La verdad es que resultaba, rayaba un tanto en el ridículo, en lo confuso de las motivaciones de cada uno de los personajes, más allá de que además las escenas de acción eran escasas y dejaban mucho que decir. Sí, la verdad es que, digo, para hacer lo que se trata Iron Fist, necesita ser alguien que sea muy pro en las artes marciales y ni siquiera se mostraba, ni en la dirección de arte o en las coreografías, ni siquiera en las habilidades del actor. Sí, y eso que señala ya que es un punto bien importante, porque estamos hablando de un personaje que surge como una forma de parte de Marvel de querer aprovechar la euforia que existía en los sesentas y en los setentas por el cine de artes marciales, y querían aprovecharlo con un personaje y de ahí es donde surge Iron Fist. La verdad es que la serie fue la, de hecho, es la menos acertada de todas las que ha planteado este universo Netflix. Creo que la menos recordada. Aparte, ¿no? Como que mucha gente le dejó muy mal sabor de boca y se perdió mucho el entusiasmo por él. Incluso por The Defenders, ya nos esperaba muchísimo de The Defenders justo por eso. Aparte, en The Defenders trataron de rescatar al personaje, inicia la serie muy bien, pero en el momento en que buscan enfocar todo el peso en Iron Fist para tratar de reivindicarlo, es donde la serie nuevamente vuelve a caer, ¿no? La serie de The Defenders. Ahora nos llega a la segunda parte y, de entrada, hay que decir que sí dejan un poco de lado todo este rollo que traían con su familia. Que está muy bien. No, ya no hay este... O sea, sí te lo menciona en un punto, pero ya no es el tema central, ya no es ni siquiera necesario. Simplemente es como para cumplir esa conexión entre la primera y la segunda temporada, porque además esta temporada comienza después de Luke Cage y después de The Defenders, como para suplir al desaparecido Jerry Devoli. Ya dije un spoiler, si no la habían visto ni modo. Si no la habían visto ni modo, pero creo que ya es suficiente tiempo para haber visto The Defenders, ¿no? Y también un poco ya para haber visto Iron Fist algunos, ¿no? Pero el asunto es que, ¿qué le pondremos sin spoiler? No, no le ponemos sin spoiler porque ya hubo. Ya la decía, ya. Pero bueno, es que ya se sabía. En realidad, esta vez sí hay un conflicto mucho más importante en el personaje central en Iron Fist. Ya no tiene tanto que ver con si somos o no somos parientes, si nos queremos o no nos queremos, aunque en estos episodios sí empiezan a cobrar sentido muchas de las cosas que sucedieron en la primera temporada. Ya con el universo planteado, ya con los personajes presentados para bien o para mal, empiezan a cobrar sentido tanto en sus dos hermanos políticos, ¿se puede decir? Sí, sí, compañeros de la infancia, ¿no? Que es este Ward y Joy. Exacto. Empiezan a cobrar sentido en cada uno de ellos lo que había pasado en la primera temporada, pero el personaje central empieza a tener un conflicto mucho más importante. Y creo que tiene que ver con el entender cuáles son las implicaciones de cargar con este poder. Exacto. Empezar a dudar si realmente es que él quiere tenerlo o lo merece incluso. Y mientras nos van contando cómo es que llegó a él, haciendo además mucho énfasis en la presencia de un nuevo villano, que termina por entregar quizás los mejores momentos pese a sí mismo. Porque en lo personal, el diseño del villano no funciona. No funciona. Funciona como lo que representa y lo que se crea alrededor, por eso se sostiene. Pero tú lo ves a él llegar con su abriguito y parar de decir, la verdad es que no intimida a nadie, ni siquiera cuando ya tiene la posibilidad de convertirse en una amenaza real, que es lo que hace durante la serie para no dar más spoilers. Ni siquiera ahí termina de ser realmente temible, pero lo que construyen alrededor y lo que representa y los efectos que va causando sí lo son y es lo que sostiene a este personaje. No sé si tenga que ver tanto con el actor que lo interpreta o la imagen que le dieron. Probablemente tiene que ver con la imagen porque el actor en sí hace un muy buen papel y... Pero en realidad sí, el diseño físico del personaje, no, no, la verdad es que deja mucho que decir. Algo a mí que me gustó muchísimo es que en cada una de las series que hemos visto, en Daredevil, en Jessica Jones, en Luke Cage, habíamos visto que parte de los personajes o parte del entorno era muy necesario dentro para la construcción del personaje, digamos así, para el desarrollo completo del personaje y de su problema, etc. Y antes no lo tenía Iron Fist, pero ahora, como la mayor parte de los conflictos se lleva a cabo en Chinatown, Chinatown se convierte en el personaje que le hacía falta para darle un poco de más carácter y un poco de más... Identidad. Identidad a Iron Fist y además, digo, ya mejoraron mucho. No sé si la dirección de cámaras, no sé si también lo hicieron practicar un poco más, pero las peleas, ya hay más peleas, son mejores. Sí, y que con eso, de alguna manera, camuflajean el que no termina de ver ciertos resabios a la idea original. Exacto. Porque sí hay por ahí un encuentro entre nuestros protagonistas, en donde sí resulta un tanto ridículo el planteamiento, la verdad, en donde creen que con una cena van a resolver todo. O sea, es así como de... Estás hablando de amenazas inmortales, de gente que ha intentado asesinarte, y crees que con una reunión ahí de amigos, que bueno, ya puedes esperar... La comida la rola todo. O sea, ahí como que ahí se les salió el espíritu telenovelero. No sé por qué lo tienen, pero es un poco resabio de lo que habían hecho en la otra serie, que había sido un error, y que en este caso termina haciendo cierto contraste y debilitando un poco el desarrollo. Pero creo, sobre todo de inicio, porque después mejora muchísimo. Sí. Pero creo que las peleas, la presentación que tiene el personaje en estas nuevas circunstancias, es muy acertado, y no terminan incluso al final, ¿eh? O sea, por ahí se van a encontrar ustedes con combates en distintos escenarios, que están muy bien diseñados, que resultan espectaculares, y que además son muy precisos en la cuestión de aprovechar los movimientos y los estilos dentro de las coreografías que manejan cada uno. Bueno, a mí en lo personal, por ahí les voy a recomendar unas y decirles la trascendencia que tiene y en qué momento sucede, pero por ahí hay una que hay en un estacionamiento con esta colín, que creo que es la mejor. Es, creo que es la mejor. O sea, esa parte es luz de día, y la verdad es que se vuelve, es muy orgánica. Sí. La cámara se mete en los rincones precisos para mostrar los contactos, y resulta bastante cronta, y además tiene un peso dramático importante. Completamente. Es increíble. La verdad, ahora sí, las coreografías y la dirección de cámaras y de arte, la verdad es que sí, la hizo bastante bien, y mejoró en eso que tenía, pues que es uno de los puntos más importantes dentro de Iron Fist, como pelea. Y, pues además, otro de los dos personajes que ya no son tan conflictivos, que siguen buscando venganza, pero ya, ya entendieron que él no tiene la culpa de todo lo que les pasó, pero sigue siendo un punto que fue la recaer. Sí, o sea, y llega un punto, llega uno de los capítulos en los que dices, ay, ya que se vayan. Sí, pero creo que la manera en que van, la progresión que tienen cada uno de ellos, resulta ser hasta eso bastante congruente. Sí. Realmente terminas teniendo cierta identificación con lo que se está pasando. Word me parece que es el que tiene una de las mejores progresiones durante toda la serie, mucho muy consistente, que está oscilando entre reconocer quién es, la culpa que carga, lo que él quisiera ser. Está ahí buscando cierta redención que nunca termina de encontrar, etcétera, ¿no? Joy, que también está oscilando entre ambos mundos, me parece que también progresa muy bien, y su relación de pronto que tiene con Davos, que es nuestro gran villano. Y además, que también tiene ahí diversas implicaciones en cuestiones de dilemas morales, y de ideología, todo eso creo que lo manejan bastante bien. Ahora, creo que copian mucho algunos modelos, y es lo que hace que la serie se mejora, mejora muchísimo más que la anterior. Resulta ser un muy decoroso replanteamiento del personaje y su universo, porque además aquí cobran mucho mayor, como les decía, mayor sentido cada uno de los protagonistas, pero cobran algunos modelos, por ejemplo, el look que ya habíamos visto, ese punto de identificación que encontraba con su antagonista. Exacto. Aquí nuevamente hay ese punto de identificación con el antagonista, que es el que utilizan para darle matices, y que ya habíamos visto un poco, y hubiera sido padre que tuviera tal vez una variante. Sí, probablemente, digo, probablemente juegan a la segura, es como, esto ha funcionado en las otras series, vamos a usarlo, pero a final de cuentas, digo, sí mejora la serie, y sí es una buena manera de manejar a los personajes, pero yo creo que sí necesitan explorar un poco más las ideas. Pero aquí justo tiene algunos guiños a los cómics, y eso también está bien. Sí, empezando por el misticismo que hay alrededor, del objetivo que tiene el villano. Y que descubre que es inmortal. Exacto, el sujeto, el tal Davos. Ajá. Y también el empezar a presentar de nueva cuenta los elementos que habrían de integrar el uniforme, que tendría que usar Iron Fist, que creo que también eso es algo que se aprecia. O la cuestión de Colleen y su relación con Misty, que en los cómics ella termina convirtiéndose en su compañera de caso, de policía. Creo que todo eso también está ahí, más las referencias que hacen al resto del universo que tiene Netflix, en donde obviamente Misty se refiere a Luke Cage, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el camino hacia donde avanza el personaje de Colleen, y que no lo vamos a decir ahorita, termina por replantear muchas cosas, y tal vez a muchos no les va a gustar. Probablemente muchos les va a molestar. ¿A ti sí te agradó? Pensemos, empecemos por eso. Pues, es que el hecho de que sea como un preámbulo o algo más, me molesta un poco, es como, ¿por qué no ya lo cuentas? Ajá, porque todo el tiempo lo estás viendo venir. Y cuando ya lo dicen, como que ya se dice, no, mejor entonces que ya no pase. Ajá, exacto. Pero bueno, habrá que ver, me parece que dentro de lo que ellos plantean funciona. Funciona bien. En lo personal no soy tan fan de que se hagan este tipo de cambios de manera tan arbitraria, porque a mí me parece que también tiene, no arbitraria, porque está bien sustentado en su concepto, pero arbitraria en relación al universo que rodea al personaje, me parece que no había tanto razón de hacerlo. Sin embargo, lo que hace que sea interesante es que esto no implica que cambie por completo las posibilidades de Daniel Radd como Iron Fist. Exactamente. Tienen que checar muy bien también lo que serían como las escenas finales, lo que sí que se podía catalogar como esas escenas extra que agregan en las películas Marvel, y que creo que terminan de darte, de decirte, ah, bueno, va a caminar hacia allá. Y entonces lo emocionante o lo enganchado que te tenía, te empieza, nuevamente te lo reavivan cuando habías pensado que no te gustaba tal vez tanto hacia dónde iba a caminar. Aunque el efecto final, y ahí sí, ustedes chequenlo, el efecto final que le hacen a las habilidades de Iron Fist, o más bien de Daniel Radd al final, se ve chafa. Es como un upgrade muy chafa. Sí, se ve algo chafa. Pero ya cuando, te digo, en esas escenas finales que tiene y donde hace uso de su habilidad, se va chafa el efecto. Y lo que hicieron en sí con el efecto. Pero bueno, a final de cuentas creo que hay que decir que la serie se rescata muy bien, y yo nada más agregaría una cosa más. No sé, a menos que tú quieras decir algo más de la serie de esto. Yo nada más agregaría que en este abundan mucho más referencias al cine de artes marciales. Ah, sí, completamente. No, empezando por la relación que tiene Daniel Radd con Davos, que está sacado directamente, por ejemplo, de una película que se llama Octagón. Y no me refiero a Luchador. El Luchador trasacó de ahí el nombre. Sí. Que es una película viejita en donde el protagonista era Chuck Norris. Sí. Y es la misma historia de la relación entre Chuck Norris y aquel que es el villano. Es la misma historia que aquí tienen Daniel Radd y Davos, por ejemplo. Es una referencia muy bien trasladada porque aquí se va mucho más al plano místico, ¿no? Y creo que funciona. Por otro lado, hay algún par de peleas por ahí. Hay una en donde, que se desarrolla como en una especie de azotea con alambrado. Ajá. Esa, si ustedes son fans de artes marciales, van a detectar que hay una situación muy similar en la película de la revancha del ninja, que es quizás la mejor película de ninjas que se hizo en su momento. Y el protagonista es Shoko Shugi y también es ahí en un contexto similar y hasta funciona de manera un tanto similar. Y así uno se va encontrando varias cosas que te hacen referencia al cinete marcial, es que eso se agradece. Sí. A mí en lo personal me gustaría, ya lo había dicho y luego sucedió, cuando dije que metieran, que la serie de Flash estaría chido que Mark Hamill regresara. Estaría cool. ¿Y lo hicieron? Lo hicieron. Ahora, ojalá y me hiciera el caso, que integraran en este universo de Iron Fits a viejos artes marcialistas. Estaría increíble. ¿No? Que de pronto apareciera Jackie Chan, el mismo Shoko Shugi, que saliera el mismo Chuck Norris. Estaría cool. No, estaría chido. Yo creo que valdría la pena. O incluso este mismo, ¿cómo se llama el que? El que es que ahorita se me olvidó el nombre, pero es este actor que hizo el remake del Cuervo, que de la otra vez estamos platicando de Marda Cascos. Ajá. Marda Cascos, por ejemplo, sería padre, ¿no? Yo se lo digo. Este, por lo pronto, pues ya creo que sí es mucho mejor que la primera temporada. Sí. Vale la pena darle un vistazo. La verdad es que sí. Y creo que sí hace falta que vean la primera para ver la segunda, pero si ven la segunda sin ver la primera, de cualquier manera la van a disfrutar y la van a entender. Sí. Bueno, pues es nuestro comentario a la serie de Iron Fist, a la segunda temporada. A la segunda temporada. Y, este, pues bueno, ya hay que despedirnos, ya nos colgamos un poquito. Este, ah, yo solo quería presumir el regalo de cumpleaños que me hizo Jackie antes de irnos. Ah, porque algunos tal vez no lo sepan, pero, y tal vez no tenía por qué, pero me dio mi cumpleaños hace muy poquito y me trajo estos vasos de colección de Star Wars porque se abre mi friquismo y que además hay vasos de Chewbacca y de Han Solo. Exacto. Porque es uno de mis personajes favoritos de Star Wars, de Star Wars. Pese a que la película fue muy mala. Aún así lo sigamos. Aún así, sí, exacto. Entonces, muchas gracias. Gracias a ti. Que nos quiera recordarles que le caigan al sitio. Sí, chequen ahí el sitio, ahí escribimos de cómics, de cine, de anime, de videojuegos, también hay un poco de teatro y además ahí están escribiendo muchísimos colaboradores, la verdad, muy talentosos y sí, tienen que darle una checada, vamos muy bien, pero podemos ir mejor. Sí, exacto. Va maravillosamente, entonces queremos que vaya todavía mucho más. Y, pues bueno, ya es hora de decidirnos. Muchas gracias, Jackie. Gracias, Chucha. Ah, cáiganle aquí a la Angara Imperial. Sí, venga. Ya lo dijimos al principio. A probar todo lo que hay aquí, a ver la colección, ambas cosas. Pueden hacerlo. Aparte, ya no hay que comerme estas costillitas, pero por estar platicando, Sí, ya se están enfriando. No puedo comerlas. Pero, cáiganle y nos vemos en el próximo video. Sí, quédense. Bye. Bye.